Dos policías fueron suspendidos luego de que el video captara el momento exacto en que un hombre de 75 años fue empujado al suelo durante las protestas en Búfalo, Nueva York. El jueves por la noche, un grupo de agentes del escuadrón Niágara estaban limpiando un área cuando se encontraron con un hombre mayor. Empújalo, grita alguien en el video. Luego, un oficial empuja al hombre con su brazo mientras otro con su bastón, forzándolo hacia atrás mientras él tropieza y cae al suelo. Luego, en las imágenes se ve al hombre sangrando por sus orejas mientras está tendido sobre el pavimento. Otro oficial llama a emergencias mientras el resto del equipo pasa junto al hombre herido. Desde otro ángulo del suceso, se puede ver cómo los protestantes acuden y reaccionan ante el incidente. El hombre que resultó herido fue identificado como Martin Gugino. Fue trasladado a un centro médico y, este viernes, se encuentra en condición estable. El Departamento de Policía de Búfalo escribió en Facebook que el comisionado Byron Lockwood suspendió de inmediato a dos policías la noche que fueron vistos en video empujando al anciano al suelo y también se inició una investigación interna. Y sigue conectado con Mundo Hispánico para más información. Les saluda Camila Daza. En estos tiempos tan incierto, Mundo Hispánico está contigo. En nuestro noticiero te llevamos las informaciones más recientes sobre esta pandemia, las medidas sanitarias y lo que están haciendo las autoridades para controlar este virus y protegernos a todos. Desde el aislamiento te traemos todos los días entrevistas con expertos en finanzas, inmigración, autoridades, políticas, para que sepas todo lo que necesitas en esta cuarentena. Y en las calles seguimos muy de cerca el impacto del coronavirus en nuestra gente. Alerta coronavirus por 5 Watt todos los días. Conéctate y quédate en casa. ¡Estamos contigo! ¡Estamos contigo! Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de MundoHispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store. MundoHispánico.com. Somos tu voz y estamos contigo.